Descubrir, compartir y transformar. El noveno año va a ser enfocado, siempre tratamos de encontrarle una especie de tema o de, digamos, de tono unificador y esta vez va a ser el tiempo. El tiempo es algo, digamos, un concepto reflexivo, que además siempre te obliga a pensar en el pasado, en el futuro, hacia dónde y de dónde venimos. La gira va en torno a eso. ¿Qué pasa en México? ¿Quiénes queremos ser? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Y qué es lo que nos ha pasado? Y de alguna manera cómo romper las cadenas que nos atan a un pasado que no queremos volver o a un pasado que nos tiene totalmente maniatados, ¿no? El cine también cómo se ha transformado en algo, o sea, se ha desarticulado también. O sea, el cine ya no pertenece a las salas de cine nada más. También se exhibe en grande, en salas públicas, en, digo, en plazas públicas, perdón, pero también en centros culturales y también en la computadora. Hay un pulso muy interesante, o sea, del cual me siento parte yo también. Llevamos un rato haciendo las cosas, en cierto sentido, como queremos hacerlas también. O sea, siendo responsables completamente de nuestros éxitos o nuestros fracasos, ¿no? O sea, ahora ya no hay que pedir permiso también para hacer cosas. Y cada vez se vuelve mucho más fácil, de alguna manera, el no pedir permiso. Lo que se vuelve más complicado es terminar de lograr entrar dentro de un canal o dentro de una, dentro de un lugar que tu proyecto sea visto, ¿no? Porque hay tanto material, se está haciendo tantas cosas, es difícil saber qué, ¿no? Las buenas estructuras, los buenos maestros, las buenas plataformas de lanzamiento son las que te pueden canalizar como para que, para decirte, por acá hay un camino, pero eres responsable tú mismo de lo que estás diciendo. O sea, da la cara también. Es importante que des la cara y que, y no importa que te lleves un sopetón o una cachetadota, no pasa nada. Es parte del aprendizaje, es parte del rollo. Pero aventurarse a hacerlo, a terminarlo, y a terminarlo bien, rigurosamente, ¿no?